y del deslugar de los hechos reportando en vivo para sachi unido mister chacho man mire feliz aquí está cayendo la blanquita y no la que se huele mira la chuchi la chuchi.com chuchi say hi hi to the world because you are gonna be soon facebook youtube y sachi uniós llama papi para que te ayude a papi para que te van a ayudar así amanecimos hoy señores amanecemos en tormenta también está estar durante hasta las 7 de la noche sobre gran parte de la ciudad de massachusetts y road island y va a estar cayendo nieve nieve mucha nieve de la blanquita me toca limpiar todo esto ya he hecho un pedacito y me falta todo eso ya la chuchi que se acaba y me va a ayudar ahora así que no se mueva de su asiento y sigue ahí mirando los reportes de mister sancho man para sancho news tu coño tu madre no relaje con eso mira cara narga no relaje coño bye que se armó se armó coño se armó para ti ahí